El alcalde de Banderilla, Esteban Acosta Lagunes, presentó un informe de resultados en educación, además de tomarle protesta a los consejos escolares durante la Asamblea Ordinaria del Consejo Municipal de Participación Social en ese rubro. El municipio resaltó que el año pasado invirtieron en nueve aulas dos millones ochocientos mil pesos, un millón más en becas, además de material para construcción y rehabilitación de escuelas, así como cursos de capacitación para docentes. Al menos trimestralmente la propuesta que traemos hoy nos estemos reuniendo con todas las asociaciones de padres de familia y con todos los directores y cuerpo de docentes de cada una de las instituciones de este municipio. La intención es trabajar en equipo, obviamente con el respaldo del Estado y ir atendiendo las necesidades en conjunto que nuestra educación nos requiere aquí en el municipio. Por su parte, la Coordinadora Ejecutiva de los Consejos Escolares de Participación Social en Educación, Alicia González Romero, mencionó que ya están instalados en los 212 municipios del Estado en escuelas de educación básica, que ascienden a más de 22 mil 300, además de comités de contraloría social. La responsabilidad total de la educación no solamente es de los maestros, sino también de los padres de familia que tienen que colaborar y estar atentos. La educación viene de casa y el fortalecimiento tanto de los valores como la educación y los conocimientos se fortalece en la escuela. Jorge Haces más noticias.